Un placer de verte por aquí, de estar aquí de verdad, porque cuando te recuperes estamos todos seguros de que tú eres una de las referencias de este Atlético Español, de este 3.000 obstáculos. Eres el último medallista. Conjitud femenina. Conseguido ese salto que suba al podio de este Campeonato de España. Y un día que también participó en los 100 metros lisos de ayer. Entre todo el concurso, vamos a ver qué nos depara el último salto de Olatz a Rieta, que está segunda en la clasificación general, va a ser...